¡Ah! ¡Ah! La rosa y espina se llamaban, no sé Nunca lo sabré, nunca le pregunté Nunca dispose, su viento, su piel Yo era un mocoso y tan solo la miré De pozo en pozo y era un pajarillo De ranga sana, de balbón y marco De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De su tonada Siete miedos pasaron y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina, trueses de la Llevaron presa y cantó su canción Tras de la reta, si era un pajarillo De blancas alas, de balbón y marco De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor pozo De su tonada La misma esquina, trueses de la reta, si era un pajarillo La misma esquina, trueses de la reta